Cambiemos de tema y hablemos de un error muy frecuente que se comete con las ensaladas. Sin duda los vegetales y las frutas son una opción ligera y saludable a la hora de comer. Sin embargo, algunos ingredientes y aderezos las pueden convertir en una opción altamente calórica. Adicionarles productos como tocineta, crutones, salsas y quesos grasos, entre otros, eleva el contenido de azúcares, sal y grasas, lo que dispara las calorías. Así que expertos españoles recuerdan que la base predominante debe ser los vegetales, fuentes de proteínas como carnes magras, frutos secos y huevo duro y aderezos naturales. Es decir, condimentos que den sabor pero que no aumenten las calorías, como las especias, las hierbas, el aceite de oliva, incluso sin abusar de él.